... Muy buenas noches, señores. Seguramente la mayor parte de ustedes saben que Nacha Guevara no es solo una cantante. Es muy posible que alguno de ustedes sepa que para llegar a su fama, a su prestigio actual... ...ha tenido que recorrer un camino largo. Ha sido modelo, es actriz... ...y sobre todo es lo que decíamos, cantante. Quizá los más estudiosos de su arte conozcan también algunas peculiaridades de su biografía... ...como, por ejemplo, que ha cantado los versos de Mario Benedetti... ...que ha interpretado a Shakespeare... ...e incluso que su presentación como cantante la hizo junto a dos figuras de gran relieve. Mercedes Sosa, Facundo Cabral. Pero a mí se me ocurre que la circunstancia determinante del éxito internacional de Nacha Guevara... ...está muy lejos de esta especie de jaula de oro. Surge en 1974 cuando, por circunstancias políticas en su país, se ve amenazada y tiene que huir. Sale de viaje hacia Lima, Perú, acompañada de su esposo, Alberto Favero... ...que es quien se ha encargado de los arreglos musicales del espectáculo que nos va a ofrecer esta noche... ...y también de dirigir la orquesta. Y con ellos, sus dos hijos. Como equipaje económico, 350 dólares, es decir, unas 30.000 pesetas aproximadamente. Allí viven un mes de angustia. Pero sucede algo que concierne muy directamente a los artistas españoles. Y es que se entera de esta circunstancia Nuria Spert, que se encuentra de gira por México... ...e inmediatamente decide acudir en auxilio de Nacha. Se pone en comunicación con ella y le presta su ayuda durante la gira que ella está realizando en México. Nacha se las arregla por medio de unos familiares para conseguir los pasajes y se traslada a México. Y la primera sorpresa surge ya en el aeropuerto, cuando ve que toda la compañía de la Spert... ...la está esperando con flores, con las visas de trabajo preparadas... ...e incluso con un apartamento alquilado para tres meses. Es un detalle que Nacha Guevara no ha podido olvidar nunca. Pero es al mismo tiempo un detalle que la sitúa en el ámbito internacional... ...porque actúa en México, de allí salta a Venezuela, todo el continente americano. Y en 1976, Nacha Guevara se presenta en el Teatro Valle Inclán de Madrid... ...con un éxito clamoroso. Esta es la historia. Hoy vamos a presentarles algo nuevo. El equipaje de estreno de Nacha Guevara, actriz y cantante. Nacha Guevara, de ahora en adelante. ¡Gracias! 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 Ustedes saben que el personaje de Eva Perón... ...se ha vuelto en los últimos años muy famoso y muy popular... ...a raíz del musical y la película que se presentan en el mundo con tanto éxito. Pero a nuestro entender, no por haberse vuelto popular, se ha vuelto conocido. La historia que allí se narra, no ayuda a esclarecer la verdadera historia de la que fue sin duda... ...la mujer más importante en la historia de América. Es por eso que como latinoamericanos, como argentinos y yo como mujer... ...hemos sentido de algún modo la obligación de dar nuestro punto de vista... ...sobre la vida de esta mujer extraordinaria. No estoy diciendo ni buena ni mala, estoy diciendo extraordinaria. Esto se hará mediante una ópera, una ópera de Alberto Favero con letras de Pedro Orgambide. Y la canción que hoy estrenamos aquí, se encuentra en el primer acto de dicha ópera. En el momento en que Eva Duarte, siendo una oscura actriz de radioteatro allá por el año 1943... ...trabajaba en un ciclo que se llamaba Mujeres en la Historia. Allí le tocaba interpretar la vida de mujeres famosas. Al concluir el último capítulo de la vida de María Antonieta... ...Eva se queda sola en el estudio y comienza a fantasear qué clase de mujer quisiera ser ella... ...si la historia le tuviera reservado un lugar. La canción se llama Si yo fuera como ellas. Me dijeron tantas cosas, tantas cosas me creí... ...que la vida era otra cosa, que no era una infeliz, solo soy una mujer. Si muriera, si supiera, si yo fuera una doncella, una princesa de tu don... ...pasearía a mis amantes por los pratos de Guatón. Y si yo fuera una reina, la mujer de Napoleón, junto a él aria la guerra, pero solo por amor... ...no tendría esta tristeza de ser nadie bajo el sol. Si yo fuera como ellas, me venía tan mal soy... ...ni más triste, ni más bella, que la dicha o el adiós. Sin vergüenza del pasado, porque ayer también es hoy. Si yo fuera como ellas, sería otra mi canción. Si pudiera ser yo misma, y mirarme tal cual soy... ...y encontrarme con mi vida y saber a dónde voy... ...que el ayer no me detenga, ni la falsa compasión... ...ni consejos, ni prudencia, ni la envidia, ni el dolor... ...y que sea lo que sea, la mejor o la peor... ...que no pida, que no pueda... ...ya ser otra, solo yo. Si yo fuera como ellas, me venía tan mal soy... ...ni más triste, ni más bella, que la dicha o el adiós. Si vivir fuera más fácil, se alcanzara mi ilusión. Si yo fuera como ellas, sería otra mi canción. Si pudiera yo entregarme sin medida una pasión... ...como quien quema las naves, como quien habla con Dios. Si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva, y es mejor de lo que soy... ...si pudiera, si me atrevo a ser lo que sueño yo. No tendremos esta pena, de ser solo lo que soy. Brillaré como una estrella, seré alguien bajo el sol. ...algo un día, se le va, y ese día, seré yo. ...algo un día, seré yo. ... Bienvenida, Nacha. Gracias. Veamos si con este micrófono podemos escucharte desde esta posición, ¿no? Veamos, a ver. Bueno, te he dado la bienvenida como Nacha Guevara, que es tu nombre artístico, pero no sé si debería haberlo hecho mejor como Clotilde Acosta, porque ese es tu nombre real. Bueno, mira Miguel, tú puedes llamarme como tú quieras. Ah, muchas gracias. Y ustedes también. Nacha, ¿por qué justamente...? ...